Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En Irapuato un hombre murió y otras dos jóvenes resultaron lesionadas luego de un ataque a balazos que se registró en la colonia Lázaro Cárdenas a metros de la puerta de acceso a la zona militar. La víctima y las mujeres viajaban en una camioneta tipo estacas cuando sujetos dispararon a los tripulantes de la unidad. Los vecinos llamaron a emergencias para pedir la intervención de los policías, quienes a su llegada confirmaron el hecho. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Con un avísenme, el mandatario estatal Diego Sino y Rodríguez Vallejo refirió que en todo Guanajuato no hay una sola obra realizada por la federación. Ante la falta de recurso federal, el mandatario reiteró la necesidad de solicitar deuda por alrededor de 5 mil millones de pesos. Será en cuestión de días que la solicitud formal la haga al Congreso local. La comisionada de la unidad de análisis y estrategias para la seguridad, Sofía Huet López, aseguró que hay comunicación permanente con los alcaldes y pidió no politizar el tema. Esto ante la petición del alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado García, para tener mayor apoyo del gobierno estatal por el ataque que recibió este sábado. Huet López criticó que el Partido Verde, antes de presentar la denuncia, ya estaba relatando el hecho en redes sociales, por lo que pidió que ante este tipo de ataques, primero se presente la denuncia ante las autoridades correspondientes. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en zonafranca.mx y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!